Situada en el patio blanco, se observa en ella a varios personajes de perfil, quienes portan un bastón y a su lado un caracol, del cual surge la vírgula de la palabra y en su base hay representaciones de cánidos, jaguares y serpientes. El último barrio que se recorre es Tepantitla, en él sobresale el mural conocido como el Tlalocan, una representación del paraíso de Tlaloc. Personajes de pequeñas dimensiones con mayor movimiento y vitalidad que representan actividades relacionadas con el agua. La visita concluye con un recorrido por las salas del Museo de la Pintura Mural Beatriz de la Fuente, que resguarda una colección de los 37 mejores fragmentos de pintura mural que han sido recuperados en los más de 100 años de investigación que se han efectuado en la zona arqueológica. Turismo cultural INAH, la aventura del conocimiento. Muy bien, pues ahí precisar, comentaban acerca de este espacio sagrado aquí, con estas representaciones, según escuelas de guerra o así lo denominaron. Y pues mencionó la descripción posterior, hablaba de personajes con caracoles y puntas de maguey. Esos son emblemas, y también los personajes con sus chiquipilis o sus bolsitas, tenía otra connotación. Tristemente muchas veces se asocia todo esto a la guerra, ahí se ve el caracol, ahí se ve la vírgula. Entonces, está hablando de otro tipo de recinto, se ven las franjas diagonales también en alusión a estos ciclos de tiempo. Entonces, es importante también precisarlo, ¿no? Nos llama mucho la atención esta corriente, ¿no? Que hay hacia la cuestión belicosa. Por lo demás, nos da una interesante invitación, ¿no? La que es el turismo cultural INAH. Bien, por otro lado, vamos a tener oportunidad de identificar, ahora ya que tuvimos este recorrido, también en la tercera emisión, en la cuarta emisión, perdón, tuvimos oportunidad de viajar por Atetelco y estas reconstrucciones excepcionales, maravillosas que hicieron. Bueno, ahora vamos también a recorrer el Quetzal Papalotl. Este es un sitio también muy especial y pues vamos a verlo a continuación. Gracias. El complejo arquitectónico Quetzalpapalotl fue reconstruido en la década de los años 60 por el arqueólogo Jorge Acosta. Nosotros estamos ubicados en lo que sería la esquina sur-oeste de la Plaza de la Piramide de la Luna. Es uno de los edificios más suntuosos que además se ha conservado toda su estética y que nos muestra cómo vivía la gente de la élite teotihuacana y que se debe apreciar en ese sentido y en esa magnitud. El patio de los pilares es, digamos que el corazón del Quetzalpapalotl y es quien le da el nombre a todo el complejo arquitectónico. Y tenemos aquí dos motivos iconográficos muy importantes. Son aves las que decoran las columnas. Del lado oriente, norte y sur, básicamente son quetzales. Ubicados hacia el oriente se asocian con la salida del sol. Y del lado poniente tenemos, viéndonos de frente, aves que han sido interpretadas como lechuzas. No hay otro edificio hasta ahorita descubierto que cuente con este tipo de decoración, de columnas labradas, que además contrastan con el resto de la iconografía del edificio que es totalmente abstracta, donde tenemos solamente algunos símbolos de agua, ojos probablemente de reptil. Para el año 2009 presentaba ya condiciones de deterioro bastante severas, lo que ponía en riesgo la integridad de los murales que decoran este edificio y de la misma manera muchos de los componentes arquitectónicos de los espacios que lo conforman. Obviamente en esto intervienen tres áreas, básicamente arquitectura, arqueología y el área de restauración, que ya se dedica específicamente a todo lo que tiene que ver con pintura mural, con el trabajo en las esculturas y con todo lo concerniente a la restauración y conservación de un bien inmueble. Estamos ampliando también investigación arqueológica, sobre todo para establecer cronología del edificio y funcionalidad, generar una estrategia en la que la visita sea controlada, que haya senderos claros, quitar todo el mobiliario que obstaculizaba la comprensión integral del edificio. Esto nos permite ahora apreciar nuevamente el trabajo de Jorge Acosta y darle el realce que se merece el edificio con todo el trabajo de mantenimiento que se le ha dado. Ahora bien, continuando con esta presentación, con esta quinta emisión de nuestro cierre, vamos a hacer un pequeño recorrido por piezas interesantes que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología para identificar la belleza de este esplendor en nuestras culturas originarias en esta Huey Tolan, en esta Teotihuacana ciudad que posee divinidad. Muy bien, iniciamos con esta. Esta es una reconstrucción que está de bastante, bueno, tiene dimensiones considerables, es un modelo hermoso, ¿no?, lo que dimensiona y ubica al público en este contexto, ¿no?, de cuál era el esplendor de este templo del Quetzalcóatl. Entonces, justamente en esta representación, como vimos, fue donde en la parte inferior fue descubierto este túnel, ¿no?, que tiene más de 100 metros de extensión y se está extrayendo este material. Te van 200 toneladas y lo que falta. Muy bien. Aquí podemos apreciar esta cerámica, también con estas retículas y estas formas también, llegaron a sobrevivir. Esta es una vasija simple. Vamos a identificar también qué piezas tan hermosas realizaron, ¿no?, sin menospreciar esta que también es asombrosa. Aquí podemos ver la pirámide del Sol, así denominada en el acceso principal y como este túnel llega justamente hasta la parte central de la pirámide, en la parte inferior podemos ver ese esquema, ¿no?, como avanza allí a la tercera parte prácticamente, se encuentran estas dos cuevas y sigue su camino hasta llegar a esta zona en la que se encuentran estas cuatro cavidades, es decir, no siete, ¿no?, como se ha anudido a este chico monstruo. Sin embargo, es importante, ¿no?, esta relación que hay, puedes ver cuatro, pero están conectadas, ¿no?, también a este túnel. Bien, esta es una imagen que nos muestra este esquema, esta es una maqueta, que, pues, igual, es interesante, nos muestra la disposición de las construcciones. También podemos identificar este tipo de escultura, piedras verdes, y, bueno, lo que también tuvimos oportunidad de ver en nuestra tercera emisión sobre el descubrimiento, ¿no?, de estos personajes allá en la pirámide denominada de la luna, cual fue un hallazgo muy interesante. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve personajes, haciendo alusión también a este número, ¿no?, que es muy significativo, representativo del mitra, ¿no?, de la transformación. Aquí otra vista en la que podemos identificar otra perspectiva de la belleza, ¿no?, el color, el pigmento que era realmente radiante, ¿no?, con toda esta intensidad. Otra imagen más donde también podemos identificar, ¿no?, esta serpiente emplumada, no es un dragón chino, nada, también comentarios tan disparatados al respecto, las plumas, y estas representaciones de los caracoles, ¿no?, también importantes, y esta espiral también alociva a esta colua, con un alto sentido. Como también identificamos en esta imagen, le damos una cerámica de las, pues, simples, estos son los denominados, este, vasos teatro, vasos teotihuacanos, en donde se aprecia el simbolismo, ¿no?, como comentábamos, los denominados toltecas, los habitantes de Tula, Xicocotitla, donde están los atlantes, tomaron, también usaron este símbolo, que ellos lo pusieron en el pecho de estos atlantes, ¿no?, como característica de estas cerámicas teotihuacanas, pues, apreciamos el rostro trapezoidal, los ojos rasgados, las orejeras, y siempre los tocados, este, frontales, ¿no?, en una dimensión con esta profusión, ¿no?, también, en las plumas, que muchas de estos, estos elementos circulares, pues, con incrustaciones de mica, y, bueno, de otras piedras, preciosos, todos con pigmentos, muy cargados, saturados, también con la paleta de colores, al aguac, hasta ese tipo de cerámica, también impresionante, son los que han llamado estos elementos como maquetas, pero, bueno, también eran ofrendas que se entregaban a los templos, ¿no?, conmemoración de celebraciones, y aquí, pues, bueno, es interesante, ¿no?, la forma que posee en su interior, y se puede apreciar también este, King Kunze, aquí, otro de estos vasos teatro, te digo acá, ¿no?, también interesante, aquí podemos apreciar estos chimales, el mismo personaje, con el aliento, el espíritu, justamente posado sobre su mano debajo, o sobre su boca, perdón, sobre, este, debajo de su nariz, interesante, ¿no?, también la relación que tiene, con este símbolo del espíritu de la mariposa de Quetzalcóatl, y como, con el paso del tiempo, este elemento, como vimos en las culturas Xicuco, Titla, en el municipio de Tula de Allende, se plasmó este símbolo hacia el pecho, y también, con los mayas, este, el chacmol, de hecho, maya tolteca, también, este, justamente en su pecho, aunque el chacmol, recostado, ¿no?, es interesante, ¿no?, también siempre, estas representaciones, ¿no?, de las…